¡Y opa, amores chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Air. Ya estoy de nuevo en casa, llevo un par de semanas de viaje, pero ya estoy aquí de nuevo. Volveremos a partir de mañana a los directos, a la tarea diaria, a los vídeos y sobre todo a darle caña a la siguiente actualización que va a venir dentro de muy poco, porque os recuerdo que el día 24 de mayo es el día del aniversario de Last Day. Así que muy probablemente van a hacer coincidir esta actualización, que será sobre el aniversario, o bueno, más bien para celebrar el aniversario. Nos han dicho que va a ser una actualización bastante grande. Es posible que sea solo algo temporal, que no sea contenido permanente, pero al menos sí que nos han dicho que va a ser una actualización bastante, bastante grande. Y os voy a traer algunas cositas sobre la actualización y cosas sobre todo muy importantes que tenéis que saber y si no habéis hecho, tenéis que hacer para poder disfrutar de la actualización a tope. Vamos a ir repasando todo lo que nos ha sacado Kefir durante estos días, toda la información que nos han sacado sobre la actualización. Lo primero es este jabalí y esta trampa para osos. Ya sabemos que la trampa para osos la tenemos en el juego, pero no se puede fabricar porque no existe el tunsteno, pero siempre os digo lo mismo, para que existan estos objetos no hace falta que saquen el tunsteno, ni la trampa para osos, ni ninguno de los objetos que hay más adelante y que también nos piden tunsteno, como por ejemplo esta ropa de asalto. Cualquier tipo de objeto que veáis aquí, no hace falta realmente que saquen el tunsteno. Lo único que haría falta es que cambiasen estos materiales y cambiasen, por ejemplo, el tunsteno por el hierro, ¿vale? Y esa sería una manera de incorporar la trampa para osos. Pero vamos a lo que nos importa, Kefir nos saca este jabalí y esta trampa para osos y nos dicen que la trampa para osos y el jabalí sería un buen nombre para una taberra. Pero recuerda que estos dos personajes o estos dos objetos y personaje o animal nos los vamos a encontrar en la actualización de mayo, que son extremadamente peligrosos y que no perdonan cuando cometes errores. Así que estad alerta. Aquí viene otro de los platos fuertes y nunca mejor dicho, porque pueden ser los platos fuertes de pescado, ¿vale? Nos dice, hey, supervivientes, ¿os consideráis unos expertos cazadores y pescadores? Tenemos aquí algo que va a hacer lucir vuestros talentos, ¿vale? Estamos preparando un montón de sorpresas para vosotros y empezaremos por poner vuestras habilidades a prueba. Así que ya veis, esto tiene pinta de ser un almacén de pescado. Ya veis que es como una especie de nevera, ¿vale? Tiene una batería aquí de coche para darle un poquito de electricidad y que no se pudra el pescado dentro, ¿vale? Aunque también vemos por aquí como una especie de cuernos, ¿vale? De ciervo, ¿no? De arce, de algo así, ¿vale? Perdón, de alce, que el arce es el árbol. Es que se llaman muy parecidos. Bueno, ya lo veis, esto tiene pinta. Ya veis que esto también parece en pieles. Así que parece ser una especie de almacén de pescado. Estaría genial. Todo lo que son almacenamientos especiales nos viene genial. Así que si acaba viniendo nos va a liberar un montonazo de espacio en la base. Pero ojo, porque aquí dicen que van a poner a prueba nuestras habilidades de pesca y de caza. Así que aquí veremos a ver si hay algo también relacionado con ello. No solo este almacén, ¿vale? Porque veo también, ya digo, los cuernos de este alce, esa piel que parece como de lobo o algo así. Y luego, obviamente, estos pescados. Pero si la actualización trae un almacenamiento especial, solo con eso ya va mereciendo la pena. De hecho, fijaos que en esta otra imagen se ve, de hecho, un poquito mejor. Porque ya veis desde este lado, que estaba un poquito oculto. Y vemos los cuernos y veis como tenemos aquí esta especie como de almacén de pescado. Todavía no está confirmado. Pero tiene toda la pinta de que en esta base improvisada que tiene aquí este superviviente, vemos un montón de cosas. Vemos los secaderos de piel. De lobo se trata de un cazador. Veis como lleva esa piel de lobo atado ahí al cuello. Y lleva esas botas también como una especie de piel de lobo también. Y ya vemos esa nevera, esa especie de almacenamiento de pescado. Que espero que sea, si viene al fin, pues espero que sea tan grande como los que ya tenemos. Porque pescados, tenemos un montón de pescados distintos. Recordad más que tenemos de bronce, plata, oro. Hay un montón de pescado, ocupa un montón. La comida con la nevera, con el bar, con el almacenamiento de medicinas. Pues ya tenemos todo bastante controlado y todo bastante guardado. Pero el pescado sigue ocupando muchísimo. Así que si al final viene este almacén, va a ser una pasada. Aquí también podemos ver un poquito, ¿vale? Lo que será seguramente si nos traen un nuevo diseño de ropa. Con este gorro, todo hecho con piel, ¿vale? Estas sombreras y estas botas. Pero fijaos que también tenemos esta especie como de colmillos, ¿vale? De lobo y quizá de otros animales. Y esto puede ser importante para el evento que está por venir. Porque todo parece indicar que va a tener con la caza, ¿vale? Todo va a tener que ver con la caza. Y seguramente tendremos que estar cazando, pues, animales especiales, ¿vale? O animales que sean jefes, ¿vale? Animales rabiosos, animales zombie. Todo esto ya lo veremos, ¿vale? Pero desde luego parece que todo tiene que ver con la caza. Esto podría ser una nueva skin de ropa, ¿vale? Que está bastante guapa, la verdad. Se parece a una que tenemos en el pase premium de la senda del superviviente. La senda del superviviente, por cierto, hablaremos de ella. Porque va a ser muy importante también para este evento que va a venir. Y ojo, porque viendo todos estos colmillos que tenemos por aquí. Quien sabe si en este evento, pues, una de las opciones, uno de los objetivos principales será ir reuniendo estos colmillos, ir cazando e ir reuniendo estos colmillos como trofeos. O quien sabe si para usarlos como moneda para intercambiar en este posible evento que va a venir en mayo. Y ojo, porque aquí viene una parte muy importante. Y aquí os voy a dejar una pequeña pista, un pequeño secreto que puede que venga en esta siguiente actualización. Lo más importante es que aquí Kefir nos dice que si queréis que los cazadores y los rastreadores expertos compartan su conocimiento con vosotros, ¿vale? Tenéis que completar la misión de salvando a los supervivientes en la misión de la senda del superviviente superdescarga, ¿vale? El capítulo que está en el juego. Nos vamos directamente al juego y nos vamos aquí. Senda del superviviente, ¿vale? Esta especie de rombo alargado que tenemos por aquí y es una de las primeras. Así que creo que todo el mundo lo tendrá hecho y el que no tiene tiempo suficiente para poder hacerlo. Fijaos, simplemente tenemos el primer capítulo con las primeras misiones, un nuevo inicio. La segunda que es la del amigo leal, tranquilo, no hace falta conseguir un amigo leal. Simplemente hacer algunas misiones que tienen que ver con el cruce de perros y con el amigo leal. Y luego en la misión, o más bien en el capítulo de la superdescarga, tenemos que hacer la misión, tenemos que completar la misión de salvando a los supervivientes, ¿vale? Yo las tengo completadas, no os puedo mostrar exactamente qué misión es, pero es bastante pronto, ¿vale? Un jugador que lleve jugando una o dos semanas podría perfectamente completar estas misiones sin ninguna dificultad. Así que yo creo que para la mayoría de vosotros, que ya llevaréis más tiempo jugando, si no la tenéis terminada, tardaréis muy poco, seguramente un ratito nada más, en completar la misión que llega aquí. Si no, nos dicen que no vamos a poder disfrutar de este evento, de esta actualización, de esta temporada de caza. Así que el que no haya terminado, que se deprisa. La temporada está a punto de terminar, así que tened en cuenta que es muy posible, fijaos que ya solo quedan siete horas cuando estoy grabando esto, es muy posible que cuando empiece la nueva temporada salga la actualización, aunque ya sabéis que muchas veces, aunque salga la actualización, ¿vale? El evento suele tardar unos días, ¿vale? A veces nos traen la actualización, imaginaos que sale por ejemplo mañana jueves la actualización, o esta noche, o cuando sea, ¿vale? Y puede ser que nos digan, pues mira, la actualización sale a partir del lunes. Y una vez que salga la actualización, ya veremos en el calendario el día que sale este evento, o esta temporada de caza, veremos a ver lo que dura, ojalá que dure bastante, que la podamos disfrutar, que las recompensas sean buenas. Y aquí os dejo algo que yo me he puesto a pensar cuando he estado viendo este almacén de pescado, y he estado diciendo, oye, hay un almacén de pescado, pero si os fijáis, la temporada no va solo sobre la pesca, ¿vale? La temporada también va sobre la caza. Y precisamente en la caza, ¿vale? Aunque no solo en la caza, pero relacionados con la caza, sobre todo telas, pieles, etcétera, etcétera, ¿vale? Y fijaos que yo suelo tener bastante, suelo tener un montón de cuero, un montón de tela, un montón incluso de fibra, que aunque no tiene que ver exactamente con la caza, pero sí que tiene que ver con el rastreo, que también nos dicen que tiene que ver con esta temporada. Yo esperaría o tendría también esperanzas de que nos saliera un almacén que tenga que ver con todo esto, porque si os fijáis, almacenes especiales ya tenemos de casi todo. Tenemos para cupones, tenemos para un montón de piezas distintas, pero una de las cosas que faltan, o más bien diría dos de las cosas que faltan, son las del pescado, que eso sí que parece claro que va a salir, ¿vale? No está confirmado 100%, pero tiene pinta de que pescado sí que va a salir, que ya veis que hay un montón de oro, de plata, de bronce, ocupan un montón de huecos por ahí, ¿vale? Nos ocupan un montón, aparte de que ya tengamos un montón de comida también, incluso aunque tengamos la nevera, pues siempre el pescado ocupa un montonazo, nos vendría súper bien que eso no saliera, pero por si acaso yo también tendría ciertas esperanzas en que en esta actualización saliera un almacenamiento donde pudiéramos guardar todo este tipo de cosas que tienen que ver con la caza, con las telas, todo esto, ¿vale? Todo lo que sea cuero, piel de animal, trozos de tela, etcétera, etcétera. Así que se va haciendo cada vez más importante el que completéis estas misiones, sobre todo el capítulo de la superdescarga, el de salvar a los supervivientes, que es la misión que nos da acceso a esta temporada de caza, y que como Kefir nos dijo, iba a ser una actualización masiva, y desde luego, si de verdad acaban viniendo esos dos almacenes especiales, lo será más que de sobra. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros amigos, y ya sabéis que aquí lo más importante es subrendarse y merezarse. ¡Gracias!